A la hora de celebrar lo que le da vida a cualquier festejo, sin duda, es la decoración. Y aquí en El Barrio Galán encontramos una experta en el tema. Tita, la decoración para todas las fiestas yo creo que es un tema más que importante porque es prácticamente el centro de la celebración de las fiestas. Sí, claro que sí. Aparte, pues el recuerdo, ¿no? Lo más importante. Bueno, tú llevas 16 años aprendiendo pues a hacer todos estos decorados súper lindos, estos arreglos que uno ve como el arco de la entrada y hace tres años montaste tu local aquí en El Galán. Sí, estoy afortunada, gracias a Dios. Empecé empíricamente hace 16 años, pero me he ido especializando. Además, esto es una pasión. Me gusta lo que hago, ofrezco el servicio de una manera muy amable y igual pues queda como la satisfacción de la sonrisa cuando se entrega, ¿no? Sacar la sonrisa a una persona es súper importante. Obviamente porque les estás entregando algo, un detalle con mucho cariño, porque definitivamente yo creo que eso tiene que ser pasión pura para hacer todas estas cosas tan lindas y que quede un arreglo o un decorado espectacular. Sí, sí, la verdad tenemos gran variedad. Nosotros estamos especializados en decoraciones con globos de helio, arcos, torres, buquete de globos. Aparte ofrecemos una gran variedad de nanchetas. Ok. Manejamos para toda ocasión. Esto es un detalle perfecto para cualquier ocasión. Sí, para todas ocasiones, sí señora. Yo sí no me pude aguantar las ganas y apenas Tita me dijo que había helio, pues yo sí tenía que ser. La típica que no hacía en el colegio y hablaba así. ¿Algo alguno? Sí, claro, todos en algún momento hemos jugado con el helio. Ay, obviamente. Bueno, Angélica, obviamente ya nos quedó súper claro que este tema es muy de pasión, de detalles, de que uno entregue el alma del día a día, ¿no? Sí, claro, sí. Igual para toda ocasión tenemos lindos detalles, como buquete de globos, tengo decoraciones para toda ocasión, fiestas, temáticas, arcos, torres, buquete de globos. Y el secreto para que todo eso quede tan lindo, ¿cuál sería? La pasión y la entrega, el amor, la verdad. Yo lo hago porque me encanta, me encanta mi trabajo. Bueno, yo creo que todos los vecinos del barrio Galán están más que felices porque tienen aquí donde comprar, donde conseguir globos divinos para las fiestas, detallitos, regalos, de todo. Sí, claro, sí, claro. Y este es un barrio muy comercial, la verdad. Es un excelente barrio. Bueno, Angélica, increíble, muchísimas gracias. Y todos los del barrio ya saben que aquí pueden encontrar cosas divinas, detalles para enamorar, para quedar bien, para todo. Sí, claro, las puertas abiertas en cualquier ocasión. Los esperamos acá en Exprésate con Globos. Bueno, Angélica, muchísimas gracias. A ti. Y chao a todos los del barrio. Chao, los esperamos. Gracias.